1, 2, 1, 2, 3, 4 Sabona Durazno 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Sabor a Durazno! 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 ¡Es el Willy Willy! ¡Ese es el sueño! ¡Claro! ¡Eo! ¡Dicen no! ¡No! ¡Contador público! ¡Es contador! ¡Es contador! ¡Freno! ¡Aja! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Abrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡Abre! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Oye, qué sabroso! ¡Ya llegaron las chelas! ¡Ya llegaron las chelas! ¡Ya llegaron, papá! ¡Pásale, pachis! ¡Pachis, el pachis! ¡El pachis con la cubeta! ¡Pásale, pachis! ¡Pachis! 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 ¡Hueva! 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 ¡Aquí no se corta! Amigas, amigos Toda la gente que está Mirando esta transmisión Desde El Facebook del ingeniero Sergio Sobre Los invitamos a todos los compañeros músicos Que vengan a transmitir en vivo A nuestras instalaciones Aquí está bien chévere Para que se vengan se los compartimos con mucho gusto Climita papá Hay climita para que estemos fresquecitos Tenemos todo el equipo Indispensable, mezcladora Digital Operada por el ingeniero Soler Sistema de monitoreo Inigris Sistema de monitoreo natural Y bueno, todo lo indispensable Para que todos ustedes transmitan de vivo Aquí no se corta Hay cerveza también Hay chelas también Así es que en unos momentos comenzados Estudio Nova Records Oye, vamos a bailar Toda la gente, por supuesto Es Luis Casanova Hoy te me lo hago A través del Facebook A través del Facebook Ahí en casita Para que lo baile Esa cosa ¡Huevele, huevele, huevele! ¡Huevele, huevele! ¡Huevele, huevele! ¿Cuántos megas de internet tenemos, ingeniero? ¡Huevele, huevele, huevele! ¡Huevele, huevele, huevele! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno!